Buenos días, de nuevo en Pescadería La Bahía os vamos a presentar qué pescado hemos traído hoy, porque es espectacular. Mirad qué merluza, qué lomos, qué lomos de merluza, maravillosos. Tenemos cachetes hoy también, la ventresca de la merluza, tenemos rubinas salvajes, el cogote del emperador, gallos para filetes, pesquerío de pincho buenísimas, mirad, limpitas, ya sabéis, para que no tengan ninguna mesakis. Tenemos el salmón noruego, el mejor del mundo, ya sabéis cómo lo despachamos y es una maravilla. Bacalao de salado que está resultando un éxito y en su punto de sal está maravilloso. Tenemos pescadillitas de enroscar, mirad qué brillo. Están, bueno, están un poquito agobiadas con la cabeza abierta, con la boca abierta, pero están buenísimas, muy fresquitas. Tenemos lenguadinas, tenemos chicharros, chicharros de los buenos, calamares de costa, sepia, boquerón malagueño y rabas. Bueno, tenemos almejitas, tenemos langostinos, tenemos un pulpo tiernísimo, tenemos ahumados, boquerones en vinagre, anchoas. Y bueno, tenemos una posición bastante considerable, muy maja, muy buena. Y bueno, si queréis algo, llamadme por si no podéis venir hoy y podéis venir mañana, pues os lo reservo y mañana lo tenéis. Venga, muchas gracias y aquí os espero. Muchas gracias. Adiós.